Papa Francisco, nacido Jorge Mario Bergoglio el 17 de diciembre de 1936 en Buenos Aires, Argentina, es el líder de la Iglesia Católica y Soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano. Fue elegido como el 1266º Papa de la Iglesia Católica Romana el 13 de marzo de 2013, tras la renuncia del Papa Benedicto XVI, convirtiéndose en el primer Papa de las Américas, del hemisferio sur y de la Orden Jesuita. Recientemente, Nuestra Señora ha aparecido con una advertencia solemne, indicando que un evento inquietante e inusual se avecina para el Papa Francisco y la ciudad de Roma. Esta revelación divina viene con un sentido de urgencia, sugiriendo que la ocurrencia inminente sucederá tan pronto como en abril, a pocos días de distancia. La gravedad del mensaje subraya la necesidad de una mayor vigilancia y preparación entre los fieles, ya que el espectro de la incertidumbre proyecta una sombra sobre el Vaticano y su líder espiritual. Para asegurar que el mayor número posible de personas vea este vídeo, tómese un momento para compartir este vídeo y suscribirse a este canal. Que este mensaje toque su corazón y ayude a acercarlo a la conversación de almas y a la conversión de los pecadores. Si lo cree así, por favor escriba Amén. A lo largo de la historia, se han hecho muchas predicciones sobre el Papa y la Iglesia Católica. Algunas personas piensan que el Papa Francisco podría ser el último Papa. Estas predicciones a menudo tienen un tono místico o religioso y han causado mucha discusión y debate entre creyentes y estudiosos. Las personas interpretan estas predicciones de diferentes maneras, pero la idea de que el Papa Francisco podría ser el último Papa es tomada en serio por muchos. Esto hace que la gente piense en lo que depara el futuro para la Iglesia y lo que significa para los católicos en todo el mundo. Estas predicciones hacen que la gente reflexione profundamente sobre su fe y cómo podría moldear el futuro. En el día señalado, nubes ominosas se reunirán en el cielo, su tono teñido de una oscuridad sombría que cubre el paisaje a continuación. La atmósfera estará cargada de presagios, mientras bandadas de cuervos oscurecen los cielos con su vuelo ominoso, su presencia colectiva sirviendo como un presagio inquietante de los eventos por venir. De repente, un sonido estremecedor reverberará en el aire, emanando de las cercanías de Roma y resonando por todo el mundo, enviando escalofríos por las espinas de todos los que lo escuchen. Este fenómeno inquietante apoderará los corazones de la humanidad, señalando el inicio de un evento trascendental y potencialmente peligroso que dejará una marca indeleble en el tejido de la historia. Ahora, el mensaje será compartido con todos ustedes. Queridos hijos de mi corazón, abracen el poder del perdón, tanto para los demás como para ustedes mismos. Al liberar las cargas del resentimiento y la ira, abren su corazón para recibir la luz sanadora del amor, permitiendo que fluya libremente a través de ustedes y toque las vidas de quienes los rodean. Cultiven la gratitud por las bendiciones que adornan su vida cada día, sin importar cuán pequeñas o aparentemente insignificantes sean. Al fomentar un espíritu de agradecimiento, invitan la abundancia y la alegría a su vida, creando un efecto dominó de positividad que eleva e inspira a los demás. En el próximo mes de junio, se desarrollarán eventos peculiares, no solo en el mundo, sino también en relación con su papa. Durante este tiempo, una misteriosa aflicción caerá sobre su papa, impidiéndole encontrar descanso en la quietud de la noche. Esta dolencia atormentará su sueño, ya que sueños inquietantes del inframundo, particularmente visiones del infierno, perturbarán su descanso. Dentro de las ardientes profundidades del infierno, las almas perdidas son sometidas a una multitud de torturas, cada una más agonizante que la anterior. Pueden estar encadenadas o atadas a las paredes, forzadas a soportar tormentos interminables a manos de entidades demoníacas o espíritus malignos. Los gritos de los condenados reverberan por todo el reino infernal, un recordatorio constante del sufrimiento que espera a aquellos que se han desviado del camino de la rectitud. A pesar de la abrumadora oscuridad y desesperación, el infierno también se describe como un reino de justicia, donde los malvados reciben su justo castigo por sus actos. Sirve como un disuasivo contra el pecado y la maldad, recordando a los vivos las consecuencias de sus acciones y la importancia de llevar una vida virtuosa. En estos sueños, él presenciará visiones extrañas e inquietantes, adentrándose en las profundidades del infierno, donde las llamas bailan con un brillo espeluznante, proyectando sombras amenazantes sobre el paisaje retorcido. El aire será espeso con el hedor de la desesperación, y los sonidos de los gritos angustiados resonarán a través del abismo cavernoso, mientras las almas perdidas vagan entre las llamas titilantes. Los sueños del Papa revelarán destellos de los tormentos que sufren aquellos condenados a la condenación eterna, ofreciendo una visión escalofriante del reino del más allá. A medida que estas visiones se desplieguen, servirán como un recordatorio contundente de la fragilidad del espíritu humano y la importancia de buscar la redención frente a las pruebas y tribulaciones de la vida. Cultiven la gratitud por las bendiciones que adornan su vida cada día, sin importar cuán pequeñas o aparentemente insignificantes sean. Al fomentar un espíritu de agradecimiento, invitan la abundancia y la alegría a sus vidas, creando un efecto dominó de positividad que eleva e inspira a los demás. Recuerden, mis queridos hijos, que nunca están solos en este viaje. Camino a su lado siempre, ofreciendo consuelo en tiempos de tristeza, guía en tiempos de confusión y amor inquebrantable en cada momento. Confíen en el plan divino que se despliega ante ustedes y sepan que todo está sucediendo exactamente como debe. Los amo, los bendigo y los protejo. La profecía que sugiere que el Papa Francisco es el último Papa se origina en varias interpretaciones de textos, antiguos y visiones, incluyendo los escritos de San Malaquías, un santo irlandés y arzobispo de Armag que vivió en el siglo XII. Según esta profecía, San Malaquías tuvo una visión en la que previó la línea de futuros papas, cada uno descrito con un breve lema en latín. Sin embargo, es esencial entender que la autenticidad e interpretación de esta profecía son temas de debate entre académicos, teólogos y creyentes. Mientras que algunos la ven como una predicción legítima de eventos futuros, otros la consideran una curiosidad histórica o una fabricación posterior. Independientemente de su veracidad, la profecía ha captado la atención y la imaginación de muchas personas, provocando discusiones e interpretaciones sobre el futuro del papado y del mundo. Sirve como un recordatorio de la fascinación de la humanidad con la profecía y los misterios que rodean el futuro. Ahora, unámonos y recemos juntos. Oh Virgen María, Madre de Misericordia, venimos ante ti con corazones humildes, buscando tu intercesión y gracia. Tú, que estás llena de gracia, bendícenos con tu amorosa presencia, guíanos en nuestro camino con tu mano suave. Madre de Dios, tú que estuviste al pie de la cruz, ayúdanos a llevar nuestras cargas con fuerza y coraje. Santa María, tú que eres el refugio de los pecadores, intercede por nosotros en nuestros tiempos de necesidad. Y llévanos a tu Hijo, Jesucristo. Gracias por ver hasta el final de nuestro vídeo. Hermanos y hermanas, sin miedo y con más fe que en el pasado, continuemos en la fe. Manténganse bendecidos y sigan orando para que Dios nos muestre a todos su gracia y bendiciones. Dios nos bendiga y nos proteja. Amén. Amén.